Este lunes en La Quiero Morir. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que nadie te vuelva a dar trabajo en la vida. ¿De qué te sirve vengarte de mí, Emilio? ¿De qué me sirve? Es un desquite. Es un desquite que me merezco. ¿Cómo estás, mamá? Qué pena, pero necesito hablar algo urgente con Manuela. Ah. Pues, la verdad, yo ya voy de salida, así que no sé en qué te puedo ayudar. No te demoro. Permiso.